Muy buenas Querido, viejo compadre Bueno Quiero decir que no te veo pero te oigo O sea que se puede hacer bien, igualmente ¿No me estás viendo? No, pero esas son cosas que hace Instagram últimamente Así que nada Nuevo bajo el sol Escúchame, ¿querés salir y volver a entrar? A ver si... No, no, déjalo como está, no importa Ya me acostumbro a esto, da lo mismo Bueno, ok Nos vamos a manejar a ciegas, bien pisiano Sí, sí, sí Pues eso, telepatía Como si fuera una conversación telefónica de toda la vida De las antiguas Perfecto, bueno, entonces yo acá voy a poder ver las preguntas Cualquier cosa Che, ¿estás en el evento? Ahí vi que Con Miguel Celades, de Ciencia y Espíritu Mañana Hoy ya he empezado, pero hoy obviamente no estoy Estaré mañana y también estaré pasado mañana Bueno Bueno, suerte ahí Le quiero mandar un saludo a Miguel Y Gran me mandó imágenes del lugar Espectacular La verdad que muy contento desde acá, desde Argentina Viendo que ahí en Barcelona se está haciendo un evento de tales características Seguro que va a ser un éxito Y desde luego nos vamos a pasar muy bien Bueno Robert, querido Podemos hacer un mix de temáticas A ver Por lo pronto Si no me equivoco El 14 Ahora, en dos días Estamos arrancando Con el eclipse solar anular ¿Es correcto? Sí Bueno Mucha gente estaba preguntando al respecto Y quería saber tu opinión Porque, a ver Si no me equivoco Ahí lo tengo notado El 11 de octubre también entró O sea, Plutón se puso Directo O sea que Eso es un dato no menor Hay varios datos que han confluido estos días Por eso ya decíamos que Si ya, normalmente Los días previos al eclipse Ya se empieza a notar la influencia En este había todavía más elementos Astrológicos importantes Plutón directo Marte pasando por el nodo sur Marte haciendo una cuadratura A Plutón Bueno Y esa configuración de Plutón Nodo y Marte Suele ser bastante violenta Claro Si eso se le añade el eclipse Pues todavía se amplifica Y se multiplica más Y todo lo que está pasando Pues en Oriente Estos días Pues yo creo que encaja A la perfección Con lo esperable En estas fechas Y también Es esperable Que se prolongue un poco más En el tiempo Porque estos aspectos Los aspectos tensos Violentos Van a durar todo el mes de noviembre Y parte de diciembre Con lo cual Esto acaba de empezar No parece que vaya a acabar pronto Y esperemos que A medida que se vayan diluyendo los aspectos Es decir A medida que avance diciembre Por lo menos Vaya rebajándose un poco El nivel de conflicto O también Algo que es perfectamente factible Que pase ahora Es que el conflicto Se vaya diversificando Y dispersando en otras cuestiones Es decir Que en lugar de tener Guerra En lugar de tener Un conflicto bélico Pues que haya otro tipo de conflictos Que también son perfectamente Compatibles Con el significado De estos aspectos Y que no tengamos que Bueno Pasar otra vez Como humanidad Por este Por este desagradable incidente Sí Y además Como para agregar Marte en Escorpio ¿No? O sea Agrega un poquito más de Sí Eso es lo que acaba de entrar Aunque esto ha empezado Con Marte en Libra Es decir Que Pero ahora claro Entra Marte en Escorpio Y va a estar Parejo al Sol Prácticamente todo el mes Y eso es lo que va a intensificar Mucho Este nivel de Hostilidad También El propio Eclipse De Libra Pues Habla un poco También de O pone de relieve Toda la hipocresía social Que hay en estos momentos En los cuales Tenemos que medir las palabras Para no ofender A ningún colectivo Y no incurrir En delitos de odio Y por otra parte Se nos está pidiendo Casi como ciudadanos Que nos posicionemos En un conflicto bélico En el cual Va a morir gente Morirá gente civil Y habrá todo tipo De daños colaterales O sea Por una parte Estamos blanqueando La muerte Con armas Con enfrentamiento militar Y por otra Cuidado lo que digas No vaya a ser Que ofendas Al colectivo De las moscas cojoneras O sea Es un mundo Extremadamente hipócrita Y precisamente Este eclipse En Libra Aries Está evidenciado Todavía más Y poniendo más de relieve Esa contradicción Y subversión De valores Tan Absolutamente Denigrante Que hay en estos momentos Sí Totalmente de acuerdo El tema de medir Con las palabras De ser Digamos Mesurados Podría ser Digamos Un término Y bueno Este es un tema También sensible Porque Mucha gente Cuando me dijo Che ¿Qué opinás De este conflicto? Y es algo Muy sensible Eso ya lo sabemos Por otro lado Nosotros Tratando de descubrir La verdad Y que muchas veces Nos pueden decir Digamos Copiranoicos Etcétera A ver A mí Hay cosas Que me hacen Un poco de ruido Digamos ¿Qué sé yo? O sea A ver Israel tiene un servicio De inteligencia Que debe ser De los mejores Del mundo Y no se dieron cuenta Que esto iba a pasar Digo A ver Son todas incógnitas Y reflexiones Que me hago Algunos dicen Que esto puede ser Una falsa bandera Yo me acuerdo Que el famoso Evento De las Torres Gemelas Del 2001 También Se podría decir Que fue una falsa bandera Entonces Acá habría que Meterse un poquito más Y no dejarse llevar Por los medios De comunicación Que todo el tiempo Te intentan mostrar algo Bueno En este momento En Argentina Todo el tiempo Te muestran Este conflicto Y no te muestran El conflicto grave Que estamos viviendo Como país Bueno Está estallando El tema del dólar La pobreza La inseguridad Etcétera No sé qué opinas Bueno Para mí Es una falsa bandera De manual O sea Vaya por delante Porque Veíamos que veíamos Que podía pasar En estas fechas Encaja como un reloj Suizo Y por lo tanto Para mí Es bastante claro Que esto está Organizado y arreglado Desde arriba Que como siempre Se suele hacer En esas disyuntivas Muy también De ese eje Relacionado con Libra Que está destinado Simplemente para que La gente se polarice Y pienses que hay unos buenos Y unos malos Cuando son dos Como si enfadas A dos perros Y los haces pelearse Pero el que ha organizado La pelea Es el ser humano Que ha enfadado A los dos previamente Y han hecho que esos dos animales Se peleen Pero realmente Aquí hay un trasfondo Mucho más siniestro Que son los controladores de arriba Los que siempre montan Todas las jugadas Yo creo que eso ya Está bastante claro Sin necesidad de entrar Demasiado al detalle Ni conocer mucho la historia Pero si es que Siempre suele ser así O sea Es raro que espontáneamente Brote un conflicto Entre dos partes A esas alturas de la película Y sobre todo A esa escala Yo no digo Una pelea callejera Pues sí que puede estar Brotado por Un enfrentamiento Inconado entre dos Bandos Pero cuando estamos hablando De potencias militares En el siglo XXI En el año 2023 No tiene ningún sentido Que esto pueda surgir De una manera inopinada Esto a mí No Vamos No me cierra De ninguna manera Por lo tanto Para mí eso está Totalmente arreglado Es una falsa bandera Y lo que intentan es Como siempre Dividir a la población Y facilitar Que haya Pues otra vez Crisis económicas Como tú dices Si hay un problema en Argentina Les llamamos la atención Hacia este lugar Y si hay otra crisis Inflaccionista Pues volver a culpar Que es porque tenemos Que destinar recursos A esta zona del mundo Y como siempre Bajar vibración Crear distracción Crear desunión Matar gente Etcétera Hay una cosa Que hay que tener en cuenta Porque claro Muchos estarán diciendo Entonces están Siendo tendenciosos Toman parte Por algún lado Y en realidad Nuestra función También como astrólogos Es una especie De ser Digamos Un reflexivo Sobre ciertos Acontecimientos Sin tomar partido Que se yo El otro día Yo hice Un informe Sobre La carta De los Porque ahora La semana que viene Va a haber elecciones En Argentina Es una carta De los Posibles candidatos Relacionada Con la carta De Argentina Relacionada Con cartas De antiguos Presidentes Y mucha gente Decía Claro Como yo dije Que lo más probable Es que salga Mi ley Digamos Por cómo dan Las encuestas Bueno No sé si lo ubicás El perfil De mi ley Entonces todos decían No Pero entonces Eso significa Que vos vas a votar A mi ley Y vos estás No Estoy tratando De ser lo más Subjetivo posible Y viendo De acuerdo La carta Puede ser Mejor o peor Pero digamos Muchas veces La gente No entiende esto Y uno realmente Como astro Trata de ponerse Lo más Subjetivo posible Encima yo tengo Mucho aire O sea que con eso Tenés más objetividad No sé vos Qué opinás Sí Estoy completamente De acuerdo Pero es normal Que muchas veces El espectador Proyecte su propia Polarización O sea si es una persona Que siempre Barre intelectualmente Para su preferencia Entonces piensa Que los demás Hacen lo mismo Bueno Cree el ladrón Que todos son De su condición Nosotros los astrólogos Y la mayoría De los que estamos De nuestra cuerda Nos resbala bastante La política Tal y como está Configurada Como un juego De partidos Un juego De derecha e izquierda Ya la mayoría Intuimos Lo tenemos bastante claro Que es un juego De distracción Para el populacho O sea que realmente No hay ni izquierdas Ni derechas Sino que todos Obedecen a los mismos amos Y que las diferencias En la práctica Son muy poco significativas Y en este caso Realmente Astrológicamente Tiende más En general Ahora mismo A tener más facilidades La derecha Que la izquierda Por una cuestión Puramente astrológica Si Saturno está en Pistis Casi siempre Saturno en Pistis Suele perjudicar A la izquierda Y por extensión Favorecerá a la derecha Esto no significa Que eso vaya a ser Extrapolable Exactamente a todos los países Pero por norma general La izquierda Suele entrar en crisis Cuando Saturno está en Pistis Y bueno La derecha Suele ser cuando Urano Está con aspectos Más difíciles Que no es el caso Ahora mismo Por lo tanto Todo apunta Que suelen ganar Más las derechas O los discursos de derecha Suele tener más prevalencia Que la izquierda Esto simplemente Es analizar datos Analizar ciclos Y ya está Nos da igual Si uno refiere a la izquierda A la derecha Nosotros por lo menos A mí Me da exactamente igual Unos que otros Porque no me siento representado Por ninguno de ellos Creo que nosotros Estamos en un camino Precisamente para que el ser humano Se haga Lo más soberano Y responsable De sí mismo posible Claro Yendo a un nivel Más alto De abstracción Uno podría decir Que la derecha Y la izquierda Son dos polos De un mismo movimiento Y Absolutamente Pero dentro del ideario Que dicen defender Porque eso sí que tiene que ver Con el ideario Que los medios de comunicación Están proponiendo Y ejerciendo La izquierda En principio Trata de proponer Valores de reparto De la riqueza Por lo tanto Tienen que ver con Pisti Tienen que ver con Neptuno Tienen que ver Con arquetipos Que tienden A universalizar O sea No premia tanto La meritocracia Sino en principio Un concepto Relacionado con la solidaridad Como no dejamos A nadie atrás Mientras que la derecha Tiene un discurso Por lo menos En lo que concierne Al económico Más meritocrático Lo cual la izquierda Acusa Que entonces Lo que hace es Todavía acentuar Las desigualdades Que puede haber Muchas veces En el punto de partida Pero entonces La derecha Tiende más a Urano Que propende más A la libertad Y el sabes de quien pueda Mientras que la izquierda Busca un reparto universal Son arquetipos Astrológicos Y de hecho Lo interesante Es que todos tenemos Ambos arquetipos Todos tenemos Urano Todos tenemos Neptuno Todos tenemos O sea que Al final es un absurdo O sea Tú tienes la izquierda De la derecha En tu propia vida En algunas cuestiones Eres más solidario En otras Eres más individualista Entonces Tratar de decir Una es la buena Y otra es la mala Es absolutamente ridículo Y es una polarización Simplemente Para la gente Que no tiene demasiadas ganas De reflexionar Exactamente De tal cual Ahí lo dijiste De todas maneras Como esto Creo que lo dijimos La última vez Nos estamos encaminando Hacia un nuevo sistema Que ni siquiera va a ser La democracia Por ahí todavía no sabemos Porque Urano Uno en realidad no sabe O sea Sorpresa Pero sí seguro Que nos encaminamos Hacia un cambio Que va a ser Totalmente diferente Y para mí Esto es algo personal Creo que va a tomar Tal vez Lo mejor De la izquierda En el sentido De que La gente Tenga Esos principios Universales Satisfechos Como puede ser Que se yo La comida La educación Y la salud Y tal vez Lo mejor De la derecha O sea En ese sentido Soy bastante Digamos Si querés Sagitariano Tengo como una cierta Confianza Más allá De la cruda Realidad Que siempre Tengo Escorpiano El coincidio Completamente Porque es lo mismo Nosotros Si entendemos La astrología Y los arquetipos Sabiendo que ambos Tenemos Lo mejor De la derecha Y lo mejor De la izquierda Dentro ¿Por qué escoger? Si en nuestra vida No tenemos que escoger Entre una y la otra Es como decir Tienes que escoger Entre tu madre Y tu padre Entre lo masculino Y lo femenino Digo a ver Los dos están Es verdad Que uno tendrá Quizá un poco Más de prevalencia Que el otro Pero esos son arquetipos Además de carácter Transpersonal Y universal Y están en todos nosotros Entonces claro Que vamos hacia una sociedad Donde primero El individuo Tiene que ser soberano Lo primero que hacen Estas ideologías Es anular al individuo Se llama democracia Y lo único que hacen Es diluir al individuo Dentro de la masa El individuo al final Lleva una camiseta Que defiende un partido Defiende un club de fútbol Defiende una ideología Y es pensado Por esa ideología Es pensado Y representado Por ese partido Y es en definitiva Pensado y delegado Por otros Y lo que hace El individuo Es anularse Incluso algunas Corrientes espirituales También tienen A diluir Todo lo masculino Todo lo individual El ego es malo La autodefensa es mala El mirar por lo mismo Es malo El deseo es pecado O sea Intentan también Castrar todos los principios Masculinos Precisamente La espiritualidad Que el mundo alternativo Está empezando a plantear Trata de incorporar Realmente Lo bueno de lo masculino Y lo bueno de lo femenino Y acoplarlo De una vez Porque es que Constantemente Está intentando Retorcerlo Separarlo Ridiculizarlo Y finalmente Que el individuo Se diluya En retóricas Colectivas Que lo único que hacen Es saludarle como individuo Por eso Coincido contigo Y soy bastante optimista En que poco a poco Vamos entendiendo Como colectivo El juego Por lo menos A una pequeña escala Que ya es algo Cuantos más individuos Soberanos Responsables De sí mismos Que además tengan Una confianza colectiva Exista Más fácil será Realmente proponer Una alternativa real Que hasta ahora Jamás en la vida Sea propuesto Sí Coincido también Lo que decís Del querer castrar Al masculino En muchos Lugares espirituales Que se habla Del divino femenino O en recuperar Digamos Toda esa cosa De la naturaleza Y la mujer Y qué sé yo Que está buenísimo Pero se olvidan Del masculino Es verdad que El masculino Ha sido muy Si querés Plutoniano En los últimos Años Y qué sé yo Si querés Centenios Pero bueno También Tal vez tengamos Que vivir Un proceso De repolarización ¿No? Sí Y refinarlo masculino Si hace falta Claro que hay que Refinarlo Depurarlo Mejorarlo Pero no anularlo No convertirlo Ya en una diana Como si fuera Todo lo malo Lo mismo con lo femenino Hay que dignificarlo Sin exagerarlo Es que encontrar El equilibrio Entre amos Es lo primordial Pero seguimos Respondiendo A los arquetipos Primordiales Instintivos Debido a nuestro Aparato biológico Pero también Debido a la emanación Que somos de lo divino Lo divino Está lo masculino Lo femenino No podemos Desligarnos de ello Y cualquier Intento de castrarlo Pues nos lleva A ese Transhumanismo A esa Ideología De género Binario Perdón No binario Y fluido Que lo único que hace Es que no es Ni uno ni otro Y realmente Lo que tenemos que hacer Es la integración Que es Los aceptamos ambos Y los potenciamos ambos No los anulamos ambos Que al final Lo que tenemos son Mujeres que imitan Ser hombres Y hombres que imitan Ser mujeres Pero ni siquiera Tomando lo mejor De cada uno Sino lo peor Normalmente El hombre Que se quiere Disfrazar de mujeres Para ser Una mujer exagerada Una parodia de mujer Y lo mismo Con la mujer Que se disfraza de hombre Que quiere tener Lo peor del hombre Realmente es al revés Tenemos que conseguir Lo bueno del sexo opuesto Termina siendo Una parodia Tal cual Como vos lo dijiste Es impresionante Claro Si me quiero convertir En mujer solo Para pintarme las uñas Y para maquillarme Y para ponerme Unas tetas gigantescas Digo a ver Yo creo que La feminidad Es algo más Que eso Es tal cual Che En otro orden De las cosas Yo estaba pensando Mucho En el famoso Adenocromo ¿Vos qué opinas Al respecto? Ahora dicen Que en teoría Esto se fabricaba En China Que dejó de fabricar Que mucha gente Que consumía Va a dejar De tener Que consumir Y va a tener Sus consecuencias Al respecto ¿Qué decís? No estaba De esas últimas noticias ¿De dónde te diga eso? ¿Desde la deep web De la alternativa? Desde la dark Desde la dark Desde la internet dark Eso dice Pero bueno Eso dice No estaba al tanto Bueno A ver No sé si se puede decir esa palabra No hay ningún tipo de problema ¿No? Con eso de momento No pasa nada No, sí Como se supone Que es un mito urbano Pues se puede hablar Del adrenocromo A ver Hay mucho primado negativo En torno al adrenocromo Yo creo que Que precisamente Todo lo relacionado Con los vampiros Es un primado negativo Del adrenocromo Es decir De seres que se alimentan De sangre de otro O de las propiedades De la sangre del otro Yo no creo Que eso lo vayan a agotar Es decir Teniendo en cuenta Cómo se supone Que está fabricado Que es a partir De una víctima Que está siendo sometida A un pavor intenso No veo que se vaya a acabar La producción así Por las buenas En tanto que haya seres humanos Que haya sacrificios Y que haya rituales Pues en principio La producción Mientras haya seres humanos Se podrá seguir haciendo Y no creo que sea Por una cuestión ética Entonces me gustaría saber ¿Cuál es el argumento Según el cual Ah, decían que era de China Que se fabricaba Claro, yo creo que No se fabrica desde China Sino que eso se ingiere al momento Sí Como la granja Recién exprimida Claro Se necesita Por el tema de 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 esto de los niños De los bebés Que tiene que estar puro Y fresquito Pero bueno Es un mito También puede ser Un comentario Que viene en algún lugar Pero bueno A mí me llamó la atención Porque digo Si están todos divinos Estos personajes Con esta sustancia Y de repente No lo puedan consumir más Hay que ver qué pasa Hay que ver si sale la luz Algo al respecto Hombre Sí Claro Evidentemente Partimos de la premisa Que lo están consumiendo Y eso evidentemente Tiene propiedades Aparte de El subidón Energético Que puede dar El consumirlo Aparte tiene otras propiedades Como dicen De detener el envejecimiento O ralentizarlo En el momento En el que dejen de tomarlo Deberían empezar a salir Les escamas O algún tipo De rasgo Vampírico O repiliano Pero desde luego No se quedarían indiferentes O sea Que algo deberíamos observar O sea Que de todas formas Son tantas cosas Que ignoramos De lo que hace esta gente Por lo menos Sin tener datos concretos Pero son muy Hipotético deductivos Que desde luego A mí no me sorprende Nada de lo que pueda salir De toda esa gente Sí Totalmente Posa es que Estaba pensando un poquito En el tema Nosotros ya lo tocamos En su momento Y me gustaría reforzarlo Porque me parece Que también Hay algo como Muy bucólico Que tiene que ver Con la ida Del campo a la ciudad Y de la ciudad Al campo Yo creo que Fíjate que hoy Bueno ya lo hemos dicho En su momento Que hoy es muy común Que gente joven Nuevas generaciones Se van a vivir Fuera de las grandes urbes Con mucha tecnología Cosa que antes No pasaba Pero me parece Que también Esto es muy delicado También es sensible Como la temática Hablamos antes Porque hay como algo Bucólico Del campo De la naturaleza De estar en contacto ¿No? Y como maltratando mucho Si querés Y lo digo En términos metafóricos La polución De las grandes urbes Y de la ciudad Pero ¿Por qué te lo digo? En este momento Puntualmente Probablemente yo me esté mudando A la ciudad de Buenos Aires Yo vivo en las afueras En el verde Y necesito hacer Una especie de retiro Claro Muchos se reían Con los que le decían Porque no me voy a hacer Un retiro Una montaña Para mí hacer un retiro Es estar en la ciudad Porque siento Que me energizo La vibración Es muy alta Y tenés estimulación Constante Para generar Nuevas cosas Este es un planteo Que es raro Porque todo el mundo dice No, ¿cómo te vas a ir? ¿Entendés? Al revés Tenés que irte al campo No todos somos iguales Y yo sé que vos Sos bastante urbano Por eso también te lo comento No sé qué opinas al respecto Si lo simplificamos mucho Podemos decir que El bosque O el campo O la parte rural Sería más yin Y la ciudad más yang Poniendo un lugar Más de Aparentemente De menos Actividad humana Y de más actividad humana Claro Lo que también hace Que uno idealice el campo Es el contraste Es estar muy agobiado Muy atareado Muy insuflado De actividad En la urbe Pero luego Si va O está excesivamente En el campo Luego le puede costar Bastante Poner en marcha Mecanismos Por ejemplo De trabajo O de lo que sea Es decir que El contraste Y el equilibrio Entre ambos Para mí es básico O sea Si tienes una vida Demasiado activa Acabarás estresado Saturado Y envejecerás Prematuramente Si estás demasiado En el campo O tienes un temperamento Que ya va acorde De esa vida Mucho más calma De tranquila O luego Cuando quieras Acelerar procesos O avanzar en tu vida Te va a costar bastante Para mí no es Una o la otra Para mí es Una buena Combinatoria Entre ambas Es como decir ¿A quién escoges? ¿A lo masculino O a lo femenino? Si es lo que estábamos Hablando antes Pues esto es algo parecido Es como decir Venga, ¿qué tenías Con lo dulce Y con lo salado? Yo con los dos Pero de hecho Lo dulce sabe mejor Después de contrastarlo Con lo salado Por eso el postre Viene después De la comida Y lo mismo pasa Con el campo Si llevas Una semana De muchísimo trabajo En una zona Urbana Con mucha gente De gente Te apetece entonces No ver gente O lo mismo tú Tú te puedes regenerar Volviendo a la urbe Porque te devuelve A una dinámica De actividad Que es a lo mejor Lo que te pone las pilas No todo el mundo No todo el mundo Se regenera De la misma manera Esto lo vemos En astrología Con las lunas Puedes tener la luna En aries O la tienes en pistis Y según como la tengas Me viene más Me viene mejor Estar con más gente O con menos gente Con más actividad O con menos actividad Y a cada uno Le recargan las pilas Cosas o actividades O ritmos distintos Yo tengo luna en Géminis Por eso Claro Ya se entiende Con eso bastante bien El por qué te recarga Un poco más Estar en un lugar En que hay más movimiento Pero bueno Esto me gusta Reflexionarlo Porque también Hay que bajar mitos De esto bucólico A ver Yo te voy a tirar datos Acá en Buenos Aires Y esto ya Hace bastantes años Hay más casos De incidencia de cáncer En las zonas rurales Que en las zonas urbanas Tiene que ver Con el glifosato Tiene que ver Con muchas cosas Pero también Tiene que ver Con las radiaciones Electromagnéticas Porque no solamente En las ciudades Los campos Tienen los cables De alta tensión Que ya generan Una polución Electromagnética Que olvidate De la 5G De la No sé cuánto O sea Antes de toda Esta plandemia Que pasó También había Polución Electromagnética Y digo Uno tiene que lograr De alguna manera El famoso símbolo Del Shin y el Yang Uno puede estar En profundo estado De meditación En un monoambiente En pleno Tribunales De la ciudad De Buenos Aires Tribunales Es un lugar Tiene su peso Tiene su peso Tiene su importancia Tiene su valor Pero la cuestión Y el desafío Y el reto Tú como eres Aries También eres retador Y te gusta La experiencia Pero tiene Tiene todo el sentido Del mundo Si uno quiere ser Espiritual Pues tiene que serlo En cualquier lugar En cualquier momento En cualquier situación No existe un ambiente Para ser espiritual No tengo que retirarme A un monasterio budista Para ser espiritual O para hacer zazen Lo puedo hacer En cualquier momento En cualquier lugar Por supuesto Que le puedo agregar Elementos Que me ayuden A entrar en conexión El que quiera poner Incienso El que quiera poner Semillando para la pared El que quiera apagar Las luces El que quiera poner velas Puedes hacerlo A tu manera Si eso te ayuda Es un poco Como cuando uno Hace registros Akásicos Y demás Todas esas frases De entrada Que se hacen Toda esa meditación Previa que se hace Es simplemente Para la persona A la que le cuesta Transicionar Que lo haga De una manera Que vaya entrando Poco a poco La persona que no está Acostumbrada A tener conexiones Metafísicas Con el otro lado Digo bueno Pues vamos a entrar Poco a poco Con una serie De rituales De frases Para que hagas mejor La transición Pero realmente Es innecesario Tú puedes canalizar Conectar Y abrir los registros Cuando te dé la gana De la manera más informal Rápida y sencilla Posible Pues lo mismo Tú puedes meditar En medio de Buenos Aires En medio de la muchedumbre En medio del gentío Y estar ahí Perfectamente Sintonizado Con la creación Y con la divinidad Y de hecho Si bien tenemos Dos vías espirituales Simplificándolo mucho La vía del vaciado Vacíate de pensamientos De creencias La vía del curso De milagros Vacíate de todo Y así encontrarás Cuando hayas vaciado todo Encontrarás la divinidad También está la vía opuesta Que es Llénalo todo De significado Amalo todo Disfrútalo todo Tómalo todo Y también es perfectamente Válida La vía de lo lleno La vía de lo vacío Pues el que toma La vía de lo lleno Viene aquí a abrazar Esa experiencia A abrazar esta vida Y a tomarlo todo Porque todo tiene algo de valor Sea la urbe Sea el mundo rural O sea lo que sea Sí Y siguiendo con el tema Yo no sé si lo hablamos Otra vez Pero me parece Menestar decirlo Una de las personas A mi criterio Más inteligentes Que tuvo Por lo menos Nuestro país Fue el doctor José Álvarez López Que fue un investigador Cordobés Que Claro Él decía Y en esto Coincidimos Seguramente nosotros Que no venimos Del Homo Sapiens Sapiens Fuimos hibridados En algún momento O en algún reseteo Bueno Habría que ver Cuándo Y cómo Y dónde Pero Él lo que sostenía Que decía Se hicieron experimentos En los años 60 Donde Digamos ¿Por qué lo digo esto? Porque es algo Como una especie De experimento científico ¿No? Que es Es algo que Es tangible Se depositó A gente Humana En la selva Del Amazonas Desnudos Desnudos Como vinimos Al mundo Estas personas No pudieron Sobrevivir Más de tres días Nosotros Como predadores Que somos Porque somos En parte Predadores Somos mucho más débiles Que todo el resto De los predadores Que hay en el planeta No podemos Subsistir De hecho Los indios Se tienen que untar Para poder sobrevivir Y además De alguna manera Tienen que Biohackearse Hoy que la palabra Está tan de moda Y me encanta decirla Porque digamos Hoy está el Biohacker En términos Digamos Que trata de llegar A los 100 años De edad En buenos términos Que está buenísimo Y hay maneras Para hacerlo Con suplementación Con todo el tema De la medicina Orto-molecular Y biológica Nosotros porque Investigamos mucho Esos procesos Pero digo Hay que biohackearse Porque si no No llegamos Bueno El ser humano Como vino al mundo No puede sobrevivir Más de tres días Entonces ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos diciendo? No sé Te lo dejo Para que opines Sí Además es evidente Digo Ya no hablemos De un ser humano adulto Pero imagínate Un bebé ¿Cuánto tiempo Necesita Para ser Mínimamente funcional? Imagínate Si lanzas un bebé A la selva Morirían todos Bueno Pongamos que Los padres están un año En un año sigue siendo inútil En dos años Completamente inútil Tres años Completamente inútil Hasta que no tienen Tres y medio A lo mejor Empieza a andar A maniobrar A jugar O el más espabilado A lo mejor Con dos años y medio Pero por lo general Por promedio El ser humano No está para nada Adaptado A una vida En la naturaleza O sea Nosotros Incluso En el lugar más rural Necesita Cualquier niño De un cuidado De un tutelaje Durante muchísimos años Para empezar La tasa medio Y además Incluso En la obtención de alimentos La agricultura La ganadería Requiere de explotación Del medio No puede cazar Directamente O sería Vamos Perderías En todas las peleas Con todos los mamíferos O prácticamente cualquier animal Necesitas de instrumental De armas Y de algún tipo Como de De hackeo En ese caso Bélico Para poder utilizarlo O simplemente De la recolección Pero por lo general El ser humano En la selva En la jungla Es inútil Si no fuera Por su intelecto Desde luego Que por sus capacidades Y habilidades físicas No conseguiría Prácticamente nada Y sería Vamos Exterminado Rapidísimamente De la faz De la tierra Por cualquier tipo De depredador ¿Quiénes somos? Para mí Yo veo Primero Un diseño Creacionista O sea que esto No surgió De esa manera lineal Como se nos explicó O sea que En algún momento El ser humano Original Protoplasmático Era más etérico Que físico Y luego Con las sucesivas Transformaciones Y evoluciones De lo que fue La especie humana Se fue densificando Y fue también Como tú dices Hibridando Seguramente Manipulación Anunnaki Como narran Las tablillas Sumerias Narran de hecho Todas las civilizaciones Y fue pues Siendo modificado Pues con Genética Anunnaki Genética Draconiana Con varias genéticas Haciendo como Un híbrido Una mezcolanza De diferentes Tipologías Pero desde luego No está adaptado Para nada A lo que es Una vida salvaje Si bien puede vivir En la naturaleza Tiene que hacerlo Valiéndose De su inteligencia De su capacidad De explotación Del medio Pero no por su fuerza Potencia física Totalmente De hecho Los que están Muy expuestos Al sol La piel Queda totalmente Curtida O sea Y yo no digo Que no se tome sol Porque soy uno De los gran Digamos Que estoy bancando Que no se usen Bloqueadores solares Porque eso No puede ingresar La vitamina D3 Al cuerpo Porque hay que tomar sol Hay que ser Coherente No estar tomando Todo el día Frente al sol O en los Periodos horarios ¿No? Sí, sí Totalmente Yo también estoy En la misma En la misma línea Pero es evidente Que el cuerpo humano Si hay una exposición Excesivamente prolongada Al sol El sol te destroza O sea Tiene que ser Una exposición gradual Controlada Moderada No puedes Además Que es evidente O sea Simplemente Cuando llevas mucho rato Expuesto al sol A un sol De justicia Veraniego Es que te asas Es que te achicharras O sea Que tampoco De falta que te lo digan Digo Si es que no puedo No lo aguanto Lo mismo Si lo miras directamente Como mucho Un segundo o dos Te puedes deslumbrar Y te puedes cegar O sea Que es evidente Que no puedes exponerte Demasiado al sol Entonces Es que no está Preparado para nada Lo mismo En las temperaturas Invernales Con nuestro cuerpo Nos congelaríamos enseguida Tenemos que ir Con grandes ropajes Los otros animales Tienen un pelaje Que les protege Y pueden aguantar Mejor otras temperaturas Nosotros Somos un desastre Solo serviríamos Para muy poquitos climas Y necesitamos por eso Pues Ataviarnos Con ropa Para poder Subsistir En muchos y muchos Climas Que son bastante hostiles Para nosotros Claro Porque Como decís La ropa Es un principio De biojaquismo Digamos O sea Eso era Eso era lo que teníamos En ese momento Hoy por ahí Tenés hasta chips Que te metes Bueno no me quiero meter Con el transhumanismo Pero digamos Esa es la evolución Si te encanta Te encanta Sí Vos sabés que No Acá estaba viendo Que Quería preguntarte Para vos ¿Cuándo fue el último Resisteo que tuvimos? No lo sé No tengo ni idea Realmente Es muy difícil De saber Sobre todo Si estás preguntando Por un reseteo De estos grandes Que intuimos Que han pasado Pero que no tenemos Manera de comprobarlo Pero claro Micro reseteos Hemos tenido muchos O sea Ya el 11S Fue un micro reseteo La Plandi Fue un reseteo También Ya se puede considerar Entonces esos micro Que hemos vivido Pues el último Fue el de 2020 Pero el 11S Fue otro Sí Sí Y seguramente Seguramente la caída Del muro de Berlín Fue otro Porque son Cuando hay cambios Importantes En la estructura Geopolítica Que además Se alinean Con aspectos Astrológicos Y el anterior Pues no sé Pues seguramente Por la guerra De Vietnam La guerra mundial Sí Sí De acuerdo Sí Sí Pero bueno Igual yo me refería A un macro reseteo Como supuestamente Hubo en el siglo XIX Lo que pasa Que tenemos poca información Para ingresar ahí Digamos Es un tema interesante Para especular Pero realmente Tengo pocos elementos De juicio Para darte una argumentación Que bueno Que entiendo Que te refieres A todos esos videos De los cuales Aparecen eso ¿Cómo han podido ser Construidas Determinadas esculturas O elementos Arquitectónicos Sin una tecnología Que así lo capacite Bueno hay muchos Elementos extraños Cuando observas La arquitectura Del siglo XIX Contrastes Muy extravagantes Que no se explican Con la narración lineal Que nos han hecho De la historia Y por eso se sospecha Eso que en el siglo XIX XVIII Pues hubo un gran reseteo Y que eso es lo que Eliminó también Todo lo que era La civilización de Tartaria De Tartaria Desde ahí Yo no me atrevo a entrar mucho Porque no es un tema En el que me haya metido Profundamente No Sí totalmente Lo que pasa es que bueno A veces Ese nivel de arquitectura Que decís No sé si hoy Es posible hacerlo Hoy Hoy con la tecnología Que tenemos No sé Porque Si vos ves Gaudí Ya que hablamos De Barcelona Es diferente Es otra cosa Es más Más Uraniano Si querés Gaudí Pero esto es algo Muy loco Muy loco Como se ha generado Yo me acuerdo En una charla Con amigos Hace como 15 años Salió el tema De las pirámides Y yo lo dije Al pasar Bueno Pero le dije Escuchame Vos todavía Seguís creciendo Que nosotros Hicimos las pirámides Que fueron hechas Por los egipcios Digamos O sea Foros extraterrestres Y se cagan de la risa Hoy por hoy Me están preguntando Che Qué onda Con la de las pirámides Lo que pasa Es que las pirámides Es algo Que está muy remoto En el tiempo Pero esto es algo Más cercano ¿Viste? Pero bueno Para mí Por lo menos O la conclusión Que saco de todo eso Es Si hace Un siglo Dos siglos Tres siglos O muchos siglos Se podían hacer Esas obras Con esa precisión Arquitectónica Con esa ingeniería Con esa inteligencia Con esa maestría Con esa geometría Sagrada Como trasfondo Entonces no puede ser Que a día de hoy Se aleguen Limitaciones técnicas Para el tema Del 2020 Uy no sabemos Qué hacer ante esto O uy no tenemos Tecnología Para mover al espacio Uy todo eso Son excusas De mal perdedor Porque se ha demostrado Tenemos pruebas Fidedignas En los monumentos Y las estructuras Que tecnología Y conocimientos Hay de sobra Y por lo tanto Hay un conocimiento Que se está reteniendo Que voluntariamente Se está ocultando La humanidad Que nos lo muestran En sus obras Pero no en sus fundamentos No nos explican Cómo se ha hecho eso O sea Se nos mienten Descaradamente Y cualquier observador Debería poder llegar A esa conclusión Si razonara un poco Y uniera Dos hilos Hay una contradicción Hay una contradicción Abierta Entre el supuesto Avance tecnológico Actual Que supuestamente No podemos hacer Según qué cosas Como curar un resfriado Y sin embargo Se pueden hacer Esas obras Arquitectónicas Descomunales Hace siglos O a veces te encuentras Que tienes problemas Aquí Por ejemplo Estamos ahora mismo En Instagram Y yo no te veo Y yo pasando Dos semanas O sea No son capaces Que seguro que tienen Mil reportes De que está pasando esto De resolver un problema técnico Que no parece que sea Tan extremadamente complicado No son capaces De hacer eso Y sin embargo Si que eran capaces De hacer lo otro A mí no me cuadra para nada No parece esto Un tema Tecnológico Tan complejo Tal cual Gente Vayan preparando preguntas Así hacen Vos sabés que Estaba pensando un poco El tema Porque claro Nosotros hablamos Generalmente de temas Como elevados ¿No? O si querés Ir para hacia la quinta Pero hay un tema Que a mí me preocupa muchísimo Y si querés A nivel Pisiano Que es El tema Del Del hambre ¿Cómo se te ocurre Que se puede erradicar el hambre? No puede ser Que a esta altura Haya gente con hambre Gente que no tenga Para comer O sea ¿Qué es lo que Hemos hecho mal? O bueno En realidad yo Le he hecho la culpa A los políticos ¿No? Sí Pero digo ¿Se te ocurre algo? Como para que esto Mirá Te voy a dar un ejemplo Tengo un amigo Que desarrolló Un producto Que es parecido A Nutella Con todos los componentes Básicos Para que un niño No se muera De hambre Y eso lo ofreció En algunas provincias De la Argentina Digamos El valor de ese producto Es de un dólar O sea Con un dólar Uno podría Darle de comer A una persona por día Ningún gobierno Lo aceptó Porque no les conviene Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para poder cambiar esto? ¿Qué se te ocurre? Con el hambre pasa lo mismo Que con las enfermedades Con la pobreza En general Y bueno Con lo que ya sabemos Es decir Esto está fabricado Provocado Precisamente Para que pueda haber Una industria Llamada ONGs Que en principio No tienen ánimo de lucro Pero sí que al final Vive gente de ello Y están diseñadas Precisamente Para explotar Toda la solidaridad Innata Natural Y legítima Que tiene el ser humano Haciéndoles creer Que por una especie De causa Imposible de entender Hay gente que pasa hambre En el mundo Porque no les llega Los alimentos O por lo que sea Cuando realmente Como tú bien dices Todos los intentos De verdaderos Honestos De recaer hambre No son permitidos Por aquellos países Cuya población Supuestamente pasa hambre O sea Si no lo permiten Si no permiten la entrada Y recuerdo Haber estudiado esto En la universidad Cuando nos explicaba Venía gente Que había trabajado Pues eso Como misioneros En ONGs Y demás Y nos explicaban Que si ellos querían Por ejemplo Introducir un producto A muy bajo coste Para ayudar a la gente A las familias Que pudieran comer Les ponían todo tipo De trabas burocráticas Entonces ¿Por qué? Porque hay gente Que vive de que otros Tengan hambre Mucha gente Que desde luego No pasa hambre Vive de que otros Sé que la pasen Y que por lo tanto Mucha gente también Se asolidaría con ellos Y genere una industria alternativa Hasta que no se deshagan Primero las mafias Que explotan Todo el sufrimiento humano Y segundo Toda la estructura Gubernamental Que es la que permite Que unos gobiernos Pues exploten A su sociedad Que la torturen Directamente Con el hambre Aparte de todas las veces En las cuales No se está pasando Realmente hambre Pero te lo dicen Y toman imágenes Por ejemplo De refugiados de guerra O momentos puntuales En los que Un poblado queda Por ahí medio abandonado Y te dicen O te justifican Que siempre están así Siempre no van a estar así Entonces como eso Tiene un origen Puramente humano Político Y militar Pues primero hay que Deshacer toda esa estructura Político-militar Que lo está favoreciendo Y claro Eso no parece algo fácil Hay que ir desmontando Una gran estructura Tornillo a tornillo Entonces hasta llegar A ese punto Pues hay que ir poco a poco Lo que vamos haciendo es Poco a poco Quitar tornillos Por lo menos Deja de votar Izquierda-Derecha Que ninguno va a acabar Con el hambre Deja de votar Izquierda-Derecha Que ninguno va a acabar Con la guerra Deja de votar Izquierda-Derecha Que ninguno va a acabar Con la mafia farmacéutica O sea Por lo menos Que sepas Que si te defienden en algo Nunca te van a defender En lo importante Todos los temas estructurales Que hacen que el mundo Funcione mal Ningún político Absolutamente ninguno Va a meter el hocico allí Y si lo hace Va a ser expulsado Con lo cual En la práctica Ninguno va a poder hacerlo Entonces hay que deshacer Toda esa estructura Todo ese maloliente Producto De control mental humano Tiene que ser Desecho De principio a fin Desde lo energético Desde lo fáctico Desde lo económico Desde lo sociológico Desde lo arqueológico Desde todos los ámbitos del mundo Lo que pasa es que Es una especie Agujero negro Porque vos decís Bueno No vote ni la derecha Ni la izquierda Toda la gente va a decir Bueno ¿Y qué hago? ¿A quién voto? Entonces uno dice Bueno No votes No vas a votar O sea Uno no va a votar Porque no está de acuerdo Con este sistema Pero no vas a votar ¿Y qué lograrás con eso? En teoría Si no va a votar Más de No sé El 60% De electorado Eso quedaría nulo Pero vos te pensás Que alguno de estos políticos Va a aceptar Que algo quede nulo O sea Es como una encrucijada Es como No sé si hay mucho más Para mí El no votar No es en sí mismo Una solución Es solo un paso más Dentro de De una filosofía De un activismo social De una manera De entender la realidad Solo es una cosa más Realmente La afectación O el impacto Que tiene En el público El no votar Es mínimo Es como Voy a hacerle boicot a Amazon No voy a comprar A Amazon le importa Tres cojones Si no le compras Tú ya le comprarán 50.000 más Ese es un acto Más bien simbólico Los actos fácticos Es ¿Qué puedes hacer tú Para cambiar la manera De pensar Tanto tuya Como la del resto? Es más El cambio de mentalidad global O sea No voto Porque no confío En ninguno de ellos Porque no los compro Y ya no compro Su relato nunca más Y si no compro Su relato nunca más Tengo que construir Un relato alternativo Si yo construyo Un relato alternativo Donde estoy En abierta posición Con el sistema Porque no me lo creo Voy a aceptar Las cosas que más o menos Funcionen O aquellas que me lleguen De una manera muy coactiva Y con las que no me puedo Enfrentar con la fuerza actual Ahí me voy a aguantar Y voy a hacer Lo que pueda Para subsistir Pero voy a empezar A crear un relato alternativo Una vida alternativa Más autosuficiente Y que funcione mejor Y eso quizá Sí que tiene algo de efecto Como ejemplo Para otros Porque otros te empezarán a imitar Y digo Mira esta persona No dota Y está Y además Hace otro tipo de cosas Y está más saludable Está más enérgica Está más juvenil Le funcionan mejor Las finanzas En definitiva Funciona mejor Que otros individuos Estando bastante Alejada del relato Del sistema Para mí Todo empieza Con lo mental A partir de ahí Las acciones Irán llegando solas Porque ya no estarás Enganchado Emocional y mentalmente A la matriz Para mí La desconexión mental Y emocional Es mucho más importante Que la fáctica Porque uno se puede Ir al monte Y olvidarse de todo Y seguir pensando En términos de matriz Para mí Se empieza en lo sutil Y luego en lo físico Total Total Yo por lo pronto Al candidato Que tiene más Más posibilidades De salir Electo Acá en la Argentina Le mandé a decir Desde varios lugares Si puede poner Un ministerio Sobre la expansión De la conciencia A ver si también Vamos a ver Qué pasa Porque digo Estos son Mínimos pasos Como para que Viste La gente empiece A despertar Un ministerio Para que la gente Despierte ¿Lo aceptarán o no? Como sean los Sí Si lo aceptaran Serían como los ministerios De la novela De George Rowe En 1984 Donde el ministerio Del amor Era un ministerio De tortura El ministerio De la verdad Era un ministerio De la mentira Entonces El ministerio De la expansión De la conciencia Sería el ministerio De ingeniería social Exactamente Para construir Un relato Para la sociedad De cómo están pasando Las cosas Serían los verificadores Sí, sí Todo No hay mal Que por bien No venga Para eso Digamos Esto tiene que ser Por su naturaleza Es algo Que tiene que surgir De la sociedad Yo lo veo también Como pruebas También reflexionaba El otro día Digo, por ejemplo Al sector ganadero Al sector agrícola Se le está apretando Muchísimo Durante todo este tiempo Yo entiendo Que esto A un nivel energético Es para que se rebelen Nosotros Los astrólogos Todos los que tenemos Un discurso alternativo Hemos sido también Machacados Y perseguidos Se nos ha acusado De intrusismo De charlatanería Y se nos sigue acusando Se nos insulta Y se nos hostiga Como a los que más Se nos ha perseguido De mil maneras Y aquí seguimos Seguimos al pie del cañón Dando la cara Y dando el callo Pues lo mismo Que nosotros Nos defendemos Nos protegemos Como gato panza arriba Que lo hagan también Todos aquellos A los que le están Apretando más Para mí es Una prueba De defensiva De amor propio De adaptación al medio Pues coño Nosotros nos adaptamos A pesar de todos los ataques Desde todos los estamentos Intelectuales Académicos Incluso políticos Y aquí estamos siempre Con un discurso Contra viento y marrea Que vamos Que está completamente Atacado por los medios Pues coño Que la gente Se envalentone un poco más Y se defienda Sí totalmente Sí ¿Te acuerdas que bueno Le comento a la gente Que en abril de este año Se hizo el primer congreso De ciencia, espiritualidad Y medicina en el futuro Que acá en Buenos Aires Argentina Que Robert participó De manera online El año que viene En abril, mayo Vamos a volver a repetir Los vamos a informar Espero que puedas Participar de vuelta Y fue interesante Porque vos hablaste Que me gustaría Que hagas una mención más Sobre la debilidad De los gobernantes En el mundo Me parece un dato Importante Porque Hay una cierta debilidad Y una presunción Que digamos De alguna manera En algún punto Van a caer No sé si querés Hacer Una breve reseña Al respecto Y mientras tanto Voy leyendo Algunas preguntas A gente Para que le hagan A Robert Y a mí Las que vienen Bien Me gustaría diferenciarnos En dos niveles Uno Los gobernantes Que vemos Y luego Los que no vemos Los que vemos Realmente Sí que tienen Puntos importantes De debilidad Porque aquellos Que están Sometidos A la opinión Pública Se les entrevé Un deterioro Físico Y mental Importante O sea La mayoría De los que entran En política Luego se va deteriorando Físicamente Envejece mucho Más rápido Y vive Y sufre Una presión Muy alta Y por eso También son Casi siempre La mayoría De las veces Reemplazados Unos por otros O sea No duran La mayoría De los políticos Demasiado tiempo Y los que lo hacen Lo hacen Sufriendo bastante O sea que Ellos Ya de alguna manera La mayoría Pagan bastante Estando allí Expuestos Entonces Es evidente Que una exposición Excesiva Con un ataque Violento Por parte de la sociedad No es plato De buen gusto Entonces Sirve de algo Todo ese nivel De hostigamiento Que la población Incluso la civil La que cree En la política Ejerce contra los políticos Porque no es algo Agradable para nadie Y luego Los que no se ven Precisamente Porque no se ven Saben O intuyen Del desgaste Que se produce El hecho De ser una figura Pública Se ocultan De esta manera Pero precisamente Eso también Esconde una cierta debilidad Porque saben Que tienen mucho Que perder Ellos además Incluso si lo pensamos En su nivel íntimo Deben estar Constantemente Entretejiendo planes Cuidando sus finanzas Avanzando Los siguientes pasos No te los imaginas En un chalet Disfrutando De una lectura A la luz de la luna No Estarán Casi siempre Preocupados Teniendo que hacer Todo tipo de rituales En fechas Importantes Teniendo que reunirse Con todos Sus lacayos Amenazándoles Chantajeándoles Buscando información De unos y otros No parece una vida Desde luego Tranquila y relazada Y de hecho Mucha gente Normal y corriente Puede vivir Bastante más relazado Que ellos Entonces Están sometidos A estrés Tienen mucho miedo De lo que sucede En sociedad Evidentemente Para mantener Ese lugar Tienen que tomar Muchas decisiones Con mucho riesgo Y entre ellos Además La mayoría Se deben matar Y se deben odiar Porque son gente Sin escrúpulos Evidentemente Están bastante Desconectados De su lazo álmico Lo cual Eso ya hace Que energéticamente No dispongan Del acceso Directo a la chispa divina Y a la capacidad creadora Con lo cual Necesitan De extensiones Humanas Para ejercer Su voluntad Porque ellos Directamente Su capacidad creadora Está completamente Mermán Y además Saben E intuyen Por los pactos Que han hecho Con entidades oscuras Que una vez Que fallezcan Lo que les espera Es terrible Porque si intuyen Y saben Cómo funciona el karma Lo que les va a venir A continuación Va a ser tener que pagar Todo lo que han hecho De sufrimiento Y de daño Y no creo Que sea tanto De buen gusto Y luego En el choque energético Nosotros Como seres espirituales Encarnados Que podemos tener acceso A todo nuestro potencial En un embate directo En una confrontación directa Tenemos mucho más poder Mucha más fuerza Mucho más empaque Que todos ellos juntos Entonces en una colisión Energética Podemos vencerle Y aquí también Estoy bastante convencido De que muchos discursos New Age No quieren que confrontemos Con ellos Precisamente porque Vienen esos discursos De ellos Las entidades Oscuras Yo creo que parasitan A mucho canalizador Que les hace creer Que simplemente Con ignorarlos Es suficiente Yo estoy convencido De que no basta Con ignorarlos Por una razón Muy simple Y muy obvia Toda la humanidad Los ha ignorado Desde el principio De los días Y su poder No ha hecho más Que aumentar Así que Ignorar algo Solo sirve En una situación Muy concreta Y es cuando Solo viven Exclusivamente De la atención De unos pocos individuos Pero como ellos Ya tienen muchas fuentes De alimentación Entonces Ignorarles No es suficiente Hay que combatirlos Energéticamente Y de esa manera Los vamos A derrotar Entonces somos muchos más Los que podemos Darles Cualquier tipo De contienda A ellos Y desde luego Van a caer Porque no tienen Tanto poder Como quieren Hacernos creer O sea que estaba pensando Que En estos momentos Una de estas figuras Que Operan Desde la sombra Que debe ser De las figuras Más enigmáticas Que hay vivas En este momento Y que a mi criterio Va a tener que sufrir Uno de los mayores Karmas De los últimos Cien años Es Henry Kissinger Estará Cercano ya A los cien años Y todavía sigue Operando Desde la oscuridad ¿No? Sí claro Algunas figuras De estas siniestras Todavía quedan Y quién sabe Bajo Qué Sustancias Se mantiene Con vida Y cuánto Maquina Cuánto sabe Pero claro Esos son las figuras Públicas Notorías Y conocidas Yo creo que Las manos Que mecen la cuna Son completamente Desconocidas Y anónimas Que es lo más lógico Precisamente Para no Tener que exponerse A la erosión Y el desgaste Que supone Una oposición real Aunque en el astral Ya advierto Que los estamos rastreando Les estamos dando Lo que se merece Claro Uno podría hablar De tres niveles Tenés El nivel de los presidentes Si querés Que son más los títeres Un nivel más arriba Que es el nivel Como puede ser Un Kissinger Un Rockefeller Un Rothschild O Y después Esta gente anónima ¿No? Sí Y los anónimos Al fin y al cabo Son Aquellos que manejan Todo el control De la situación Aunque al fin y al cabo También dependen De los intermediarios Que ejecuten las órdenes Pero al fin y al cabo Son seres Que energéticamente Son vulnerables Y podemos ir a por ellos Y podemos también Confrontarlos O por lo menos Neutralizarlos Y para mí Esa es mi propuesta Se les puede Bloquear Todos sus planes Para que no puedan Ejercerlos Somos seres energéticos Seres espirituales Y aunque la gente No sepa hacer viajes Hasta el tiempo Hacer una meditación Y frenarles Y crear una burbuja Para que no puedan Ejercer sus tentáculos De ponzoña y maldad Hacia la humanidad Esto lo puede hacer Cualquiera Pues si mucha gente Aquí somos mil y pico Más los que lo vean después Si cada uno de ellos Hace aunque sea una meditación Para bloquearles Sabotearles Para frenarles No es una vulneración De libre albedrío Porque ellos nos están Influyendo directamente Con lo cual Defenderse y la réplica Es absolutamente justo Y no está vulnerando Ningún tipo de libre albedrío De nadie Total Che ¿Qué opinas Del famoso Sodomo? ¿Existe o no? Yo creo que sí Tengo la sensación De que sí Y que además Tiene eso Una estructura Más o menos ovalada Y creo que esa es La razón Por la cual Muchos canalizadores Con absoluta honestidad Ven La figura De la tierra Esférica Porque lo que están viendo Es un domo por arriba Y un domo por abajo Entonces tú Si canalizas Y visualizas Puedes ver una estructura Perfectamente ovalada Tanto por arriba Como por abajo Lo cual no significa Que los seres humanos Vivan En lo alto De esa superficie esférica Sino que viven realmente En un plano Y eso es lo que creo Que genera más confusión Y es donde Se han aprovechado Las entidades Que han manipulado Y han creado Esta cosmología Ficticia De una tierra Globo Precisamente Se han aprovechado De una forma Que es auténtica Y es real Pero han deformado Su significado Lo mismo que El agujero negro Que es una expresión Que al final Utilizamos Como una especie De Bueno De agujero De antimateria Que lo absorbe Absolutamente todo Y absorbe hasta la luz Puede ser Un primado negativo O una fractalización De lo que es el sol negro Como una fuente De energía subterránea De la cual emanan Los arquetipos Y los objetos físicos Que representan El sol y la luna Que vemos en los cielos Entonces para mí Hay domo Para mí El domo Tiene esa forma De semiesfera Y debajo también Es otra semiesfera Y por lo tanto Completa en la esfera completa Tenemos Un sol negro debajo Que puede ser El fractal O primado negativo De lo que es El agujero negro Y luego tenemos El sol y la luna Las dos luminarias Que es la lógica natural Del cátodo Y el ánodo El yin y el yang O básicamente La expresión física De lo masculino Y lo femenino Que están en perfecto equilibrio Con el tamaño En perfecta equidistancia Y los dos moviéndose De una manera Sincrónica Representando esos arquetipos Todo eso me parece Un diseño Espectacularmente Perfecto De una simetría Genial y maravillosa Y no encaja nada Con el modelo Que nos han enseñado Me encantan Nuestros encuentros Nuestras tertulias Ojalá que podamos Conocernos personalmente En algún momento Señoras y señores Esto va a quedar Grabado acá En Instagram Va a estar En los canales Lesica Films 2 Lesica Films 3 Y Astro Espiritual De YouTube Son canales nuevos Porque nuestro canal principal Fue censurado Por el establishment Se pueden suscribir Lesica Films 2 Lesica Films 3 Y Astro Espiritual Bueno Nunca queda tiempo Para leer las preguntas Lamentablemente Tampoco quiero Que se haga muy largo Porque viste Como es esto Los procesos de atención Cada vez son menores Y eso lo sabés muy bien Vos como astrólogo Con tanto urano que tenés Como acá el sucio dicho Pero Me gustaría que hagas Una última reflexión Porque muchos preguntaban Sobre el eclipse Algún mensaje positivo O sea Que se yo A veces los eclipses Son buenas maneras De buscar Para atraer Que se yo Prosperidad y abundancia En la vida No sé Pero Te dejo a vos Como esta última reflexión Y bueno Como siempre Gracias por todo Lesica Films es un canal Sobre la expansión De la conciencia El despertar espiritual La medicina del futuro Y el despeje Del velo humano Última palabra Robert Martínez Bien A nivel de relato Respecto a la situación Geopolítica Bélica Que hay en Israel En estos momentos Nos da mucha munición Porque Siempre que se crea una guerra Siempre que hay un conflicto armado Todas las demás narrativas Se caen ¿Cómo podemos hablar De respeto a las minorías De respeto a acá Cuando se están matando a personas? O sea No tiene ningún sentido Que se nos fuerte Se nos obligue a posicionarnos En un conflicto bélico En el que van a morir seres humanos Y que luego al mismo tiempo Se nos quiera hablar Del respeto A la naturaleza Al ser humano Los derechos de los animales Los derechos a las plantas Y luego los derechos Del ser humano Se pueden perder En dos segundos Porque hay una guerra O sea ¿Dónde está nuestro estado de derecho? Es una deslegitimación Absoluta De todo el estado de derecho Si los derechos Me los puedes quitar En dos minutos Porque estamos en guerra O porque mi país Ha entrado en guerra Con otros Y por lo tanto Yo estoy en guerra Con no sé quién Porque mi país Apoya no sé cuántos Entonces ¿Dónde están mis derechos? Nunca los he tenido Para mí Lo bueno Narrativamente A nivel de relato De las guerras Es que deslegitiman Completamente La estructura del estado Y de los medios de comunicación Todo el sistema legal Cae de legitimidad No puede ser Que a esas alturas No se esté condenando Una guerra Independientemente De quién haya empezado O quién haya respondido No se puede legitimar De ninguna manera Entonces básicamente Lo bueno Que te tiene que sacar El signo de Libra Es discernimiento Y ser capaz De empatizar Con los otros No empatizar Única y exclusivamente Con las víctimas Que evidentemente Vamos a empatizar Con las víctimas Y con el dolor humano Que se ha generado Sino también Con los otros seres humanos Que están metidos En esas narrativas Y hacerles ver De alguna manera O de otra Porque para eso Está el signo de Libra De que su discurso Al fin y al cabo Es contradictorio No puede ser Que apoyes la guerra Y apoyes la paz Al mismo tiempo O apoyas una O apoyas la otra Y los que generan la guerra No son seres humanos Normales y corrientes Son gente con mucho dinero Para poder movilizar un ejército Trata tú De generar una guerra Con cuatro personas Tomadas por la calle Al azar Es que ninguno Te va a seguir Ni siquiera Para pelearte Con los del vecino O sea Que realmente Para organizar una guerra Hace falta Que haya un material militar Y hace falta Mucho dinero Entonces las guerras Las originan Gente que tiene mucho dinero La misma gente Que dicta las leyes Que supuestamente Te vienen a proteger Y a dar todo tipo de derechos Pues entonces El sistema se cae Absolutamente Y la guerra Es la viva expresión Del fracaso del sistema Del fracaso de las naciones Del fracaso de los gobiernos Y del fracaso De Naciones Unidas De la OTAN Y de absolutamente Todas las organizaciones internacionales Absolutamente todas Se les debería caer La cara de vergüenza Por permitir Que haya un conflicto bélico En el que mueran personas A tiro limpio Y encima Que haya una industria militar Que les esté financiando Entonces Que esto sirva también Para condenar a todo el mundo Y que lo digan Que lo propaguen Y que hagan ver Que cualquiera Que esté apoyando un bando Realmente está apoyando la muerte Y si a estas alturas Tenemos que entrar en eso Entonces ¿Dónde quedan Todos esos discursos Buenistas De no dejar a nadie atrás De repartir dinero Cuando realmente Lo que están repartiendo Son hostias, misiles Y muerte por tu piel Realmente Una vergüenza Gracias querido ¿Me dejas ser New Age? Sí Sí, sí, claro Namasté Namasté Un abrazo Nos vemos Un abrazo Chao Chao, chao 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 Chao